¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien y bueno, en el día de hoy, como ven, vamos a hacer el unboxing de este Xbox Serie S. La verdad es que aproveché el buen fin y compramos este Xbox. Aclaro que no es para mí, es para un amigo, pero bueno, me dejó hacer el unboxing y pues nada, vamos con el video, vamos a ver qué tal está y pues mis recomendaciones. Vamos con el video. Lo compramos a través de Soriana México y pues nada, la verdad es que estaba muy buena promoción, está en $4,500 y pues normalmente este cuesta $8,500, pero pues bueno, vamos a empezar con el unboxing. Y ya se asoma amigos. Vamos a sacar la cajita, bueno, para no tirarla. Ah no, perfecto, salió de frente. Como ven, es un Xbox Series S de capacidad de 120 FPS, no es para discos, es totalmente digital, no tiene para discos y tiene una capacidad de 512 GB por un SSD. Así es que, pues bueno, de este lado tenemos más especificaciones, es un poco lo que ya les dije y lo que nos incluye, básicamente control, la consola y cables. En la parte de acá, un poco de promoción, nos sigue diciendo más información que ya sabemos acerca de este Xbox y pues nada, de este lado una imagen de este, que nos dice que es todo digital, como ya les dije, una imagen general con el control y pues bueno, vamos ahora sí que abrirlo. Abrirlo, así es que bueno, viene completamente sellado. Vamos a quitarle sus sellitos. En el otro. Listo. Entonces vamos a abrir la caja amigos y aquí lo tenemos. Ok, viene un cartoncito de Xbox, vamos a dejarlo por acá, aquí tenemos a la consola, pero vamos a ver que viene en esta cajita. En esta cajita lo que viene es un HDMI, como ven bastante bien, dice que es un HDMI High Speed, aquí se puede observar un poco mejor, ahí. Que pues bueno, nos indica que es de alta velocidad, al ser esta consola de 120 FPS, viene el cable de corriente, viene de este lado lo que es guía del producto y la garantía. De este lado ya nos viene el control, vamos a abrirlo. Wow, está bastante, bastante bonito amigos, me gusta mucho el control, tiene un muy, muy buen tacto de esta parte. De este lado tenemos la entrada de jack, aquí me imagino para cargar y también tiene tipo C, este debe ser para cargar y este para adaptar micrófono. Al igual como siempre en Xbox nos incluyen las respectivas baterías para el control. Y entonces ahora sí vamos a sacar lo más importante, la consola. Ok, sacamos la consola, en la parte de aquí abajo nos viene pues lo que es un, cómo iniciar y las características del Xbox, ¿no? Cómo pues iniciar el Xbox en general, creo que la verdad todos sabemos cómo, no es algo súper difícil del otro mundo. Pero ahora vamos con la consola, ok amigos, pues vamos a abrir la consola como tal. Vemos que aquí tiene un sellito, una tira que dice Power Your Dreams. Pues aquí esta la podemos quitar. Así, listo. De este lado tiene un pequeño sticker. Vamos a quitárselo. Aquí empezamos a ver la consola. La verdad está muy, muy bonita desde este ángulo. Vamos a quitarlo así. Uff. Está hermosa. Está muy, muy bonita. Y muy pequeña, la verdad está muy compacta. Nada que ver con los otros Xbox. La verdad es que está muy, muy bonita. Vean. Tenemos aquí el botón de Xbox encendido. Aquí para los mandos tenemos un USB. Por acá tenemos salidas de aire. Por acá también. Y por acá también para que no tengamos problemas con el calentamiento. Y en la parte de aquí atrás tenemos el conector para la corriente. Un storage, bueno, para que podamos agrandar el almacenamiento. Un HDMI de salida. Dos USB más. Y para conectar el Ethernet. Pero vean. La verdad es que está muy, muy bonita. Vemos que aquí dice grabado Xbox. Y este toque en negro creo que es muy, muy bueno. Puedes poner la consola así. Parada o acostada. Ahora sí que depende como tú quieras. Trae gomitas de ambos lados para que tú la puedas poner ya sea parada o por abajo trae para que la pongas acostada. Y pues bueno amigos. Espero les haya gustado mucho este unboxing. La verdad es que está muy, muy bonita esta consola. Está muy chiquita. Creo que es práctica para que puedas llevarla a casa de tus amigos. A donde tú quieras y puedas conectarla. Y pues lo bueno es que ya es totalmente digital. Es una parte en la cual pues creo yo que ya ahorita no se utilizan tanto los discos. Pero bueno si tú eres alguien que todavía quieres discos. Pues tendrías que comprar la Xbox Series X. Y lo único malo que le veo es la capacidad. Sé que hay una de mayor capacidad. Pero pues obviamente el costo se eleva. Y ahora en temporada de buen fin acá en México. Pues esta estaba muy, muy barata. Y pues nada solamente quedaría agregarle alguna micro SD. O conectarle un disco duro para expandir el almacenamiento. Y pues bueno no olviden dejar su like. Suscribirse a mi canal. Activar la campanita para cada que suba nuevo video les avise. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!